hola chicos y bienvenidos a este vídeo bienvenidos a cripto systems el canal donde tenemos esas noticias que de verdad importan noticias que nos ayudan ayudan a nuestra vida económica financiera no como esas noticias de la tele que están manipuladas compradas por los que pagan para ponerlas y muchas veces están manipuladas vale así que vamos a hablar como siempre sobre bitcoin el mundo de las cripto monedas noticias economía macro economía y vamos a ver qué ha pasado el viernes pasado en esta reunión de jerome powell en jackson hall donde se reúnen todos estos banqueros el mundo financiero todos los más grandes del mundo para decidir qué quieren hacer con nuestras vidas hacernos más más pobres o más baratos vale vamos a ver qué ha pasado ahí vamos a hablar sobre cómo protegernos y por qué tenemos que saber todas estas noticias justamente para eso para protegernos y cómo hacerlo vale y como siempre vamos a hablar sobre sobre bitcoin y su precio que estamos en 26.108 en 1.649 pequeña bajada 0.1 y 0.4 en etéreum capitalización del mercado se mantiene igual la dominancia igual 46.5 no hay grandes cambios vale en cuanto a las altcoins tenemos algunas bajadas aquí su y a llevar y árbitrum run casper inyectivo muy pocas bajadas y gex que vemos aquí que ha subido bastante vale no lo sé por qué no he visto no he visto noticias de por qué ha pasado y pocas subidas más de importancia vale y si miramos el gráfico de bitcoin realmente no ha pasado nada ayer puede ser que fue que bajó a 25 800 un poquito antes hemos estado en 26 600 vale y hoy estamos en 26 26 mil 98 euros vale en cuanto a jerome powell y toda esta manipulación por parte de un puñado de de gente vale que hablan sobre nuestro nuestra futura economía y la están amoldando a sus intereses vale vemos que este discurso de jerome powell en jackson hall no fue un acontecimiento importante los mercados reaccionaron positivamente por un momento ya que existía la preocupación de que se pudiera hablar de tarifas terminales más altas lo cual no sucedió las acciones se mantienen estables buenos planos o sea los bonos están planos no ha subido no han bajado el mundo cripto está dormido y sólo fue un poquito de ruido vale aún así vemos que se habló de o sea tenemos esta reafirmación de que de lo que hablaba antes de rompado de que la inflación sigue siendo demasiado alta están preparados para subir las tarifas si fuera necesario y está insistiendo que el objetivo de la inflación es bajarla al 2% vale así que todavía hay preocupaciones por parte de jerome paul todavía están preocupación preocupados por la inflación vale están preparados para subir los tipos de interés y quieren llegar al 2% vale y aquí tenemos este artículo que más o menos hablan de lo mismo vale que el presidente de la fed está viendo la inflación demasiada alta y adverte que están preparados para aumentar aún más las tasas vale si bien reconoció que han realizado progresos el líder del banco central dijo que la inflación aún está por encima de donde los responsables políticos se sienten cómodos el discurso se parecía a los comentarios que paul hizo el año pasado en jackson hall durante el cual advirtió que era probable que haya algo de dolor a medida que la fed continúa sus esfuerzos para reducir la inflación desbocada a su objetivo del 2% una economía fuerte y una inflación en de esa desaceleración también le dan espacio a la reserva federal para proceder cuidadosamente en las próximas reuniones vale así que eso es lo que no quiere jerome paul no quiere ver una economía fuerte y quieren parar un poquito la economía la velocidad del dinero para que la inflación baje al 2% así que parece irónico qué un país tenga una economía buena funciona todo bien el desempleo está en números bajos no hay mucha gente que no trabaja para decirlo así y esto los está preocupando no vivimos en un mundo manipulado donde ellos están jugando con estos tipos de interés para animar la economía o parar la economía y ahora la quieren parar nos quieren hacer pobres quieren que las compañías no tengan ese flujo de actividad para que el dinero no entre en el mercado ese dinero dormido y no tener esa velocidad de dinero que aumenta la inflación es tan simple vale y posiblemente tengamos otra subida de tasa de interés según funciona o va la economía y la inflación y los el número de empleados o el desempleo de los eeuu posiblemente vale pero siempre que ha pasado eso algo se ha roto los bancos han colapsado compañías ya no tienen trabajo se para todo vale hay un riesgo de llegar a en vez de inflación a deflación que es mucho peor para la economía que la inflación ellos siempre prefieren inflación que deflación vale y justamente he encontrado este gráfico que dice que qué pasó en 1971 si habéis visto esos vídeos que tengo yo al principio del canal con cómo funciona el dinero vemos que en 1971 el dólar se desacopló o se desligó de del oro vale y a partir de ahí la reserva federal podía imprimir dinero según les dio la gana y cuando les dio la gana vale antes de 1971 un billete de 20 dólares era un certificado bancario que tuvo en el banco tenías oro en valor de 20 dólares bueno pues ahí paró todo esa atadura eso esa certificación dejó de existir y los billetes de 20 dólares han empezado a hacer papeles donde pone que son 20 dólares sin ningún tipo de respaldo de oro vale y a partir de ahí claro pueden hacer esto y vemos aquí el gráfico este de cómo cómo han empezado a imprimir dinero y subió la deuda pública que es este dinero que ellos imprimen que están creando deuda y estamos ahora a 32 trillones vale así que aunque suban ahora los tipos de interés más tarde o más temprano algo se va a romper y van a ser obligados a bajar tipos de interés a intervenir en los mercados imprimir dinero a ayudar la economía esa inyección de capital que hablamos muchas veces vale y siempre que pasa eso tenemos esto vale en en 2020 vale con con el kobe cuando se ha parado todo el mundo nos han obligado a estar en casa no trabajar a no traer dinero a nuestras casas para nuestras familias con la promesa de que no os preocupe y nosotros os damos esas ayudas de dónde vienen esas ayudas si en el mundo no hay movimiento económico si nadie produce servicios y productos y materia prima y nadie trabaja de dónde viene ese dinero de dónde se genera dinero no es que los bancos centrales lo tienen ahí ahorrado porque han hecho un buen trabajo todos estos años no simplemente tienen la habilidad y la posibilidad de imprimir dinero imprime en dinero lo meten en los mercados y todos suben estimulan la economía y tenemos aquí en 2020 cuando empezaron a meter capital en la economía vale y tenemos aquí los diferentes diferentes activos vale tenemos sp500 que es la economía de los eeuu tecnología esto no sé qué es bancos europeos spack tecnología que no es profitable no sé muy bien que a qué se refiere eso y tenemos aquí arriba compañías bitcoin sensitivo o sea tiene algo que ver con bitcoin sea minería sea compañías como microstrategy que están comprando bitcoin para su fondo de inversión y tenemos arriba del todo bitcoin o sea de entre todos estos activos lo que más se benefició fue bitcoin recordamos que en 2020 más o menos por ahí bitcoin bajo a unos 3.000 y de ahí subió a 60 y 70 mil en 2021 vale después de toda esta inyección de dinero inyección de capital en los mercados por parte de los eeuu vale y si si este si esto sigue pasando vale que suben las tasas de interés más tarde o más temprano algo se rompe podemos llegar a una deflación no lo quieren vale deflación es justamente como en el cob y que nada se mueve sin nada esto ha sido provocado por ellos por los gobiernos en todo el mundo vale y nada se mueve nadie funciona llegamos a una deflación y es lo que no quieren parar la economía por lo tanto la estimulan y meten dinero en la economía y es donde no quieren llegar esta vez puede pasar también por su culpa por subir los tipos de interés realmente y nadie ya puede trabajar nadie puede pedir préstamos para seguir con sus empresas se crea desempleo la gente tiene miedo ya no sale fuera ya no gasta dinero esta velocidad del dinero baja del todo y se para o baja tanto la economía que entramos en deflación y no quieren esto y serán obligados a imprimir de nuevo cuando imprimen de nuevo que es lo más que suben bitcoin y todo eso lo tenemos previsto para 2024 seguramente vale y justamente estamos en un escenario parecido a 2020 vale que la velocidad del bitcoin está a bajos no vistos desde desde el último trimestre de 2020 antes de que bitcoin haya haya empezado ese movimiento que hemos hablado antes de 3000 a 60 mil dólares vale y aquí tenemos este gráfico vale estamos aquí esta velocidad muy baja vale y aquí tenemos esa movida hacia arriba del bitcoin hacia 60 mil 60 mil dólares a finales de 2020 principio 2021 verano de 2021 bajada y luego ya a finales también hemos tenido esta subida y ahora estamos bueno sal salimos del mercado bajista y empezamos el mercado alcista de nuevo y otra vez estamos en esa bajada de velocidad esa falta de de volatilidad no que nadie compra nadie vende están todos hay indecisos lo que va a pasar y siempre que hemos tenido esos bajos hemos tenido esas esas subidas en el precio de bitcoin y ahora otra vez nos acercamos a esos bajos de la velocidad de bitcoin vale y esto por ahí vale estamos en el mismo escenario comparándolo con 2020 en cuanto a la velocidad de bitcoin y esto también pasa porque normalmente la gente o los listos las grandes compañías que compran bitcoin compran y lo sacan fuera de los exchange de los mercados de los cripto de las bolsas de cripto como se pueden llamar vale y resulta que sólo el 5,8 por ciento de bitcoin que está en circulación están los exchange pero el precio de bitcoin se está manteniendo vale no no hace nada vale y muchas veces hemos hablado en este canal de esa cantidad de bitcoin que están los exchange que no hace nada más que bajar y bajar y bajar porque la gente compra y lo saca fuera compra y lo saca fuera vale que es lo que vemos reflejado también en estas noticias en on chain en la cadena de bloques se pueden ver todos esos movimientos vale resulta que hay una ballena que compró 5.140 bitcoin vale 134 millones de by bit y lo ha transferido a una billetera sin conocer vale y todo este esta cantidad de bitcoin en exchange sigue sigue bajando sigue bajando a unos niveles no visto de no vistos desde 2017 y si miramos gráficos en 2017 hemos tenido esa subida desde principios hasta finales de 2004 mil algo así hasta 20 mil dólares por bitcoin vale así que es lo que pasa en el mundo bitcoin más y más gente compra y lo saca del exchange cuando hay una un corte d de bitcoin de no de demanda sino de simplemente de existencia de bitcoin mercado pero hay demanda el precio sube vale y más adelante cuando todos van a querer bitcoin simplemente no hay de dónde comprar porque todos lo retiran de los exchange vale y tenemos estas comparaciones con de bitcoin los ciclos de bitcoin vale hemos visto mucho gráfico muchas veces y ahora estamos hablando de una un alargamiento desde él desde el punto más bajo del bitcoin hasta que se crea un nuevo pico más alto vale y tenemos aquí el punto más bajo y el nuevo pico más alto que se hace aquí y tenemos esta y vemos aquí esta distancia más cortita luego en el próximo ciclo esta distancia más larga o sea tenemos más tiempo entre punto más bajo y nuevo pico más alto y aquí tenemos una distancia más larga vale y ahora desde el pico más bajo a un nuevo pico más alto tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí una estimación que más o menos va para va a pasar en 2025 vale esta es solo una teoría también hemos visto las otras teorías de que posible tengamos un pico más alto en 2024 con todo el interés de las de los fondos de inversión blackrock etf todo eso bitcoin hace al fin y al cabo lo que quiere depende de la demanda y de lo que hay en mercado el precio puede ser más bajo o más alto pero aún así fuera en 2025 un pico más alto y siempre vemos desde el pico más alto siempre hay una subida hacia arriba haciendo esos picos exagerados digamos vale vemos esto vemos esto y aunque así fuera ya estamos casi a finales 2023 no se espera 2024 el halving intereses de las instituciones etf es todo eso vamos a ver qué pasa en 2024 si tenemos que entrar en 25 para ver un pico más alto entramos en 2025 lo único que tenemos que hacer es tener paciencia prepararnos educarnos no sólo educarnos y también tomar acción tomar algo de riesgo vale porque si no no arriesgamos simplemente educarnos y verlo y entenderlo no hacemos nada al fin y acabo tenemos que poner de nuestra parte y no sólo vemos bitcoin que está en demanda para decirlo así y vemos que tenemos bastante peticiones para hacer un etf de futuros de bitcoin vale ahora mismo 16 vale los últimos que han puesto peticiones arkin best y 21 6 y la propiedad de que de tener una aprobación podría pasar tan pronto como a principios de octubre de este año vale pero son el tf de de futuros de terreno vale no es al contado todavía no tenemos ni en bitcoin lo por lo menos no los eeuu donde nos interesa que sea vale hemos visto en canadá hemos visto en europa pero nos interesan los eeuu donde están todos los peces gordos todo el dinero y todos los grandes inversores pero más y más adopción tanto de bitcoin como de terreno y después de esta aprobación en bitcoin sí que tenemos futuros de bitcoin o sea etf de futuros de bitcoin vale seguramente no haya mucho problema para 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 probar esto porque ya existe bitcoin no tienen por qué denegarlo y después de eso seguramente veremos peticiones de etéreo mal contado vale de tf de otero mal contado vale así que en cuanto a estas reuniones que hemos tenido de joron paul ya hemos visto que no ha pasado gran cosa los mercados casi no han reaccionado eso yo creo que es bueno no y al fin y al cabo yo creo que es la misión de joron paul no quiere decir nada de lo que van a hacer posiblemente tampoco sepan nada de lo que van a hacer van a mirar datos números inflación número de desempleados cómo va todo el sentimiento de los compradores de todo eso para tomar decisión a la última hora no de si suben tipo de interés o no sube y ahora mismo yo creo que su interés es de no mover los mercados hablar enigmático no decir ni una cosa ni otra para que realmente no pase nada no no le interesa que pase nada y yo creo que está claro que lo que menos quiere todo el mundo que suban más los tipos de interés para que haya más sufrimiento en el mundo financiero y entre los bancos que vemos que se están tambaleando bastante no tiene negocio y y bastante bancos pequeños están están cayendo y eso también es como una injusticia digamos no porque es como que la reserva federal está decidiendo quién sobrevive y quién no vale sube los tipos de interés y está claro que los negocios pequeños no tienen ya no tiene negocio tienen que cerrar pero los grandes los grandes bancos los grandes peces sí que bueno se mantienen se mantienen mejor no y bueno es un juego manipulado vivimos en un mundo controlado manipulado impresión de dinero sin sin miramiento para decirlo así y tenemos que saber cómo funciona para protegernos vale simplemente educarse tomar acción no sólo saberlo lo que he dicho antes y tener paciencia construir un portofolio que es lo que quiero hacer un poquito más adelante un portofolio y de prueba vale sobre papel para decirlo así y ver cómo se está comportando estas inversiones que podemos hacer en el mundo cripto de aquí a un año dos años a ver si pillamos esa subida en 2024 2025 y podemos tomar buenas decisiones no sólo pues eso lo que estoy diciendo no sólo hablar educarse saber lo que pasa y él y cómo estamos manipulados pero también tomar acción así que espero que os guste este tipo de contenido espero que os preparéis que os educéis que entendáis todo lo que pasa en este mundo financiero manipulado y controlado y que le deis a compartir el vídeo suscribirse al canal darle a campanita todo eso y nada más espero veros en el siguiente vídeo